...entre palestino y israelí, debemos, en estos momentos de olvido, en el que no se habla prácticamente de Israel y palestina, y en el que se acude, paradójicamente, en la tierra prometida, en la tierra santa, la jolinán, pues a un último remedio, que es la oración. Y el Papa Francisco, yo creo, con coraje y valentía, pues ha utilizado ese instrumento de la oración. Yo me pregunto y espero que la oración sea no para enterrar déficitamente el proceso, sino que sea una oración para resucitar las ansias de paz y de concordia entre palestinos y israelíes.